¡Suscríbete al canal! La verdad es que hay mucho atrás, ¿no? No va a estar tan fácil tampoco. Sí, no, 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 es de... ¿Cómo te cayó a ti? ¿Tú tenías idea que esto estaba pasando? Porque eso de que hace un año tenía las reuniones... Sí, 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 desde hace varios años en una mesa redonda en la que participé y estuvo el embajador de Cuba en México, la presentación de un libro, comenté que en Cuba irremediablemente iba hacia la restauración capitalista, irremediablemente. Cuba, como consecuencia del bloqueo y de no haber podido vencer una serie de dificultades enormes, sobre todo de carácter económico, le impidió sobrevivir al régimen que había construido y el último cordón umbilical que le quedaba fue con América Latina, sobre todo con algunos países como Venezuela, que lo ayudaron en el último momento, pero no era posible para Venezuela ahora, con la caída de los precios internacionales del petróleo, la reducción de los ingresos que va a tener el presupuesto del gobierno venezolano, no era posible seguir manteniendo... O sea, lo midieron, ¿no? ...a una nación de 11 millones de habitantes. Ahora dime, ¿era pensable, digo, no sé, llegar a decir si lo va a decidir Raúl y cuando no lo hizo Fidel tantos años? Sí, porque a Fidel le tocó otra época. En la época de Fidel todavía existía la Unión Soviética y después de la caída de la Unión Soviética, del bloque comunista, pudo sobrevivir a partir de algunas modificaciones en la estructura de su comercio y en el desarrollo sobre todo del turismo, la industria turística tuvo un desarrollo que le ayudó durante algún tiempo. Ahora dame una pequeña lectura, digo, porque entiendo que es complicado en tan poco tiempo, pero del discurso de los dos, porque al final, como que dijeron, sí, sí, ya nos estamos haciendo amigos, pero, ¿no? Digo, Obama está haciendo muy claro lo que le está pidiendo y el otro no lo está aceptando, y entonces, pues, ¿cuál es tu lectura? Bueno, la decisión no se va a tomar en la mesa entre Obama y Raúl Castro. La decisión se está tomando por vía de los hechos, a partir de la penetración de capitales en la isla, que se va a desatar después de los acuerdos comerciales. Una parte fundamental de los acuerdos es la ampliación de los vínculos comerciales, el tráfico de comercio entre la isla y los Estados Unidos. Quiere decir que a partir del momento en que algunas empresas norteamericanas se instalen en la isla, se va a dar el fenómeno que se dio en la ex Unión Soviética, en China, en cualquiera de estos países. Instala una hamburguesería que sea el... El del payaso. Sí, sí, sí. Seguramente. Sinónimo, el emblema, digamos, del comercio norteamericano. Vas a ver cómo se llena. Y esto va a generar... Pero también hay muchos limitantes, ¿no? En teoría el Congreso tiene que autorizar cosas que no son fáciles. Algunas, algunas. Pero que seguramente que las va a autorizar porque esto representa la caída del régimen comunista en Cuba. Pero imagínate si para el Congreso norteamericano, el presidente ayer, el presidente de la Cámara Americana de Comercio de los Estados Unidos, don Agio, dijo que estaba encantado con esta decisión y que lo mismo, el mismo júbilo, compartían el conjunto de los grandes empresarios norteamericanos. Por supuesto, es la caída del último bastión del comunismo en el mundo, pero que además de un país que todavía mantenía una influencia importante sobre varios países de América del Sur. Bueno, cuando no se hablaban ya, todavía no nacían ni Obama. Bueno, ni yo, ni muchos. Sí, sí. Entonces, esto es una cosa muy importante y benéfica para los Estados Unidos. Tiene que ser para ambas partes, ¿no? Bueno, para Cuba también, en tanto, van a tratar de mantener como ha sucedido con el Partido Comunista Chino, un control en lo político y una apertura en lo económico, una amplia apertura en lo económico. Y además se refería el presidente a este tema de Miami con los cubanos, ¿no? Y no nada más por decir Miami, obviamente los cubanos tienen cosas maravillosas en el deporte, en la investigación, en médicos, en la verdad, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena pensar que puede haber una nueva oportunidad, porque entiendo que no va a ser cuestión sencilla. Es muy peligroso, ¿eh? Es la asociación, lo que nos pasó con el Telecán, es la asociación de un país pequeñito con 11 millones de habitantes que enfrenta una severísima crisis económica con un gigante tremendo, que, bueno, pues tiene, entre otras cosas, la intención de hacer prosperar sus empresas. Ellos lo han dicho en repetidas ocasiones, no tienen amigos, tienen intereses y los intereses norteamericanos en la isla cubana van a prosperar y esto de inmediato va a traer como un efecto inmediato la quiebra de las empresas estatales cubanas y, desde luego, la imposición de nuevos modelos de vida, de nuevos intereses. Pero también me llamaba la atención, escuchando las noticias en la mañana, que mucha gente, la que está, la cubana, que ya vive en Estados Unidos, que lleva muchos años ahí, no estaba contenta con la noticia, ¿eh? Eso me llamó la atención también. Es un 30, no llega al 40%. El 60% de los norteamericanos comunes en la última encuesta están de acuerdo en la reanudación de las relaciones. Pues digo, es que es un zarzano, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sí, sí. Pero te iba a decir, ¿tú crees que esto sí es un deseo legítimo del presidente Obama o, como lo han criticado, tiene que ver más con una cosa mediática de, ¿no? Tengo que dejar algo en delegado porque no iba muy bien que digamos. Es una media política y motivada también por los intereses económicos de la nación americana. Sí, por supuesto. Esto posiblemente le dé el acceso al premio Nobel. Uno hubiera pensado, la verdad, que a lo mejor primero iba a salir la parte migratoria, no tanto esta. Bueno, esto para mí sí me sorprendió, ¿no? Ahora sí que reuniones en el Vaticano y cosas que tú, porque eres politólogo, pero uno que es un común mortal, pues más sabe uno dónde andan estas personas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta parte migratoria? ¿Crees que sea parte de una segunda movida? Yo creo que se va a intensificar el flujo migratorio en la medida en que se den las posibilidades, las facilidades. Hay muchos cubanos que quieren salir de la isla por la situación que enfrentan. Probablemente el desbloqueo, si es que se lleva a cabo, ayude a la isla, pero la penetración de los capitales norteamericanos va a cambiar por completo la fisonomía económica del país. Ahora, ¿esto realmente va a cambiar, tú crees, mucho más a partir del 2018 que salga, Raúl? Yo creo que va a acelerar procesos restauracionistas del capitalismo. Es que, mira, Cuba es como una persona que se estaba ahogando y de repente le avientan un salvavidas. ¿Va a decir que no? No, pues no. ¿De qué se sostiene? ¿A quién le vende? ¿Qué puede vender Cuba? Como dices, está viendo a Venezuela, ¿no? Está viendo hacia Venezuela, pero Venezuela pues también empieza a verse asfixiado. Es un país que no produce nada. Todo lo compra. Entonces, ¿tú sí los ves juntos en la próxima cumbre a Barack Obama y a...? Sí, por supuesto. ¿Sí los ves juntos? Sí, por supuesto. Nada de que comes y te vas. No, no, no. Tú sí te quedas. Los voy a ver juntos en la entrega del premio Nobel de la Paz, firmando, en fin. Este sí, eso tiene... Digo, son cosas que queríamos ver, ¿no? Pero no me quiero quedar con el romanticismo de, ¿no? Qué bonito suena porque creo que, digo, hay que tomarlo con mesura, ¿no? Mira, desde otro punto de vista teórico y político, viene a demostrar la imposibilidad de que en un solo país se instaure un régimen socialista que incluso pueda avanzar al comunismo. Eso no sucedió ni en el más grande del mundo, que fue la Unión Soviética, ni en un bloque de naciones que llegó a representar el 40% de la humanidad. No sucedió. Pero se ha repetido en demasiadas ocasiones que el comunismo va a llegar al mundo si llega hablando inglés. Fíjate. O no llega. Ok. Pues con esa frase me quedo porque ya se me acabó el tiempo, pero como siempre, Raúl, me encanta hablar contigo. Y el tema da para mucho, ¿eh? Uh. Regresas, porfa, ¿no? Cómo no, con todo gusto. En cuanto se empiezan a poner más buenos los cates. O el cuantos. Demos, por favor, que sigue y me lo compartes, ¿sí? Cómo no. Gracias, gracias, Raúlito. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Gracias, Raúlito.